No entiendo su actitud. Creo que deberíamos haberle dicho la verdad en ese momento. Lo sé. Lo sé, pero al ver la esperanza aferrada a sus rostros es que... se me hizo un mundo. Compréndalo, todos ellos son mis amigos. Llevo meses compartiendo mi vida con ellos y... y sé que una noticia así les... les hubiera hecho tan desgraciados que... Esa es una parte de nuestro trabajo que no debemos esquivar. ¿Usted sabe que está fuera de toda ética médica el ocultar la gravedad de la enfermedad a la paciente? Lo sé, lo sé. Lo sé y le pido disculpas. Es un error imperdonable, pero... se lo ruego, necesito... algo más de tiempo para... para encontrar la manera de... Adelante. Buenas. Llegó un mozo pidiéndome que acudiera cuanto antes. ¿Ha ocurrido algo? Por desgracia, sí. Quisiéramos hablarle de Inés. ¿Ha empeorado de pronto? No es que haya empeorado. Es que en realidad no ha llegado a tener una mejoría importante. ¿Pero cómo puede ser? Si ayer me la encontré y se la veía contenta. Decía que... andaba mejor de fuerzas. La secretina ha regulado sus niveles de azúcar, lo que ha reducido sus molestias. Pero tras los análisis hemos comprobado que los daños producidos por la enfermedad son irreparables. Disculpe mi ignorancia. Pero no hay nada que se pueda hacer para remediar esos daños. Lamentablemente eso no puede ser. La diabetes ha dejado prácticamente inutilizados sus riñones. Su hígado está inservible. Los vasos sanguíneos están en una situación crítica y pronto afectarán al sistema nervioso. Dios santo. Y Busco. Y su tía. Lo sabe. El doctor Moliner insistió en que no les dijéramos aún toda la verdad. Tampoco les dimos falsas esperanzas. Pero no conoce la gravedad de la situación. ¿Cierto? No. No he sabido cómo decírselo. Por eso le hemos hecho llamar. Usted fue quien consiguió que el doctor Novoa Santos viniera. Por eso queríamos saber su opinión. Pero ustedes son los médicos. Sabrán mejor que yo si este recibo que se puedan enterar. Yo siempre he sido partidario de tener bien informados a los pacientes y a su familia. No comparto la postura del doctor Moliner. Concédanme por favor el beneficio de la duda. He tratado a Inés. Y sé que una noticia tan terrible lo único que va a hacer es acelerar su final. Hemos de encontrar la manera de prepararla para una revelación tan traumática. Tal vez Lucas lleve razón. Inés no deba saber nada por ahora. Pero ¿y su marido? Si se lo decimos a Bosco no va a poder ocultar la pena. Inés acabaría enterando de todo. Comprendo. Muy bien. No les digamos nada. Pero cuando Bosco sepa la verdad, no sé si nos perdonará el haberselo ocultado. Yo correré con esa responsabilidad. Ahora nuestra única preocupación ha de ser el bienestar de la paciente. Y si se lo decimos, lo único que vamos a conseguir es que empeore. Está bien. Al menos así Bosco e Inés tendrán un tiempo más de felicidad.